No, no es para eventos, por decirlo así, sin fines de lucro o para congregaciones, eventos evangelísticos. Estamos hablando de eventos que se proyectan de una manera, verdad, de gama y entonces no, toman en cuenta el tema del servicio, del maestro de ceremonia audio conductor. De eso es que estamos hablando para Clara. Porque y tomando de referencia a eso que acaba de decir Carol, a veces creen que nosotros somos una SFL, una sociedad se viene de lucro. Señores, para lo que acaban de entrar a este podcast, verdad, que iniciamos una nueva grabación, estamos hablando de El Desahogo, un nuevo segmento dentro de la comunidad de Bihai. Así que atentos a ti, que no hay cámara, esto es simplemente audio para que usted lo se intimide y libere toda esa información que tiene guardada durante mucho tiempo. Continúe productora de este espacio, Erika Oviedo. No, espera, porque no es veneno, no es veneno, son cosas que ocurren, que te ocurren a ti, a Carol, a mí y a todo el que está en los medios de comunicación que hace más. Y no todo el mundo tiene la valentía de hablarlo, por miedo, por, por, hay un tema de que, mira, oye, pero es una realidad, o sea, y no estamos hablando desde el odio ni del resentimiento, nada que ver, sino del sentido común y de la experiencia sobre todo, porque a veces subestiman el trabajo que hacemos, no le dan la importancia, la relevancia, y por eso, como decía Erika al inicio, se caen eventos cuando tú pones a Josecito porque habla bonito, pero no tiene la preparación de la experiencia, entonces, cuando tú no colocas a alguien a conducirte, a llevarte el hilo conductor de un evento, con la, el profesionalismo que merece, tu evento se puede caer. La gente también tiene que ser congruente, porque ahora, ahora aquí hablando entre nosotros, uno, usted trae un gran artista, dos, se mete en un lío para un, para un, para un salón, tres, usted presiona la iglesia para que pague su boleta, cuatro, entonces, usted no tiene para pagar un maestro de ceremonia, para tener un brindis para su equipo, no tiene para llamar a la prensa, entonces, tenemos que manejarnos definitivamente, o sea, o somos o no somos, o hacemos algo chiqui, o no lo hacemos, o no lo hacemos, eso es hacer las cosas bien y con excelencia. O lo hagas, o lo hace bien del nivel, y pone todo lo del nivel, eso tiene un número, te metes con Dios, Dios te provee, o si no, pues ponte lo chiqui, pero no me venda que tú eres así, entonces, yo no lo logro entender, eso es lo mismo, no, de verdad, eso es lo mismo que cuando yo veo, honestamente, a ministros, gente de Dios, también en buenos carros, todo muy bien, que pastoran iglesias tan bonitas, todo chulísimo, que tú vas a los baños y tú no encuentras sin papel. Ay, eso es otro tema, eso es otro tema, para otro desahogo de Behind. No, 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 señores, bueno, señores, bye, otro episodio, más de este segmento llamado El Desahogo, acá dentro de la comunidad de Behind, recuerda seguirnos en todas las demás redes sociales. Tchau.